Saludos mis parceros, aquí continuamos con la segunda clase Ordena en un café, lección 2 de 4 Vamos a darle Es difícil mantener tu motivación Para nada, vamos hacia adelante Esto es un reto, vamos a empezar la lección Water 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 Agua Damos como dar Eje, ganamos Le damos con Water 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 Milk Milk Leche Milk Leche con Water Vamos Yellow 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 Bien, vamos bien parceritos Bath 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 Estas es la opción Lea Ahí, bien Eje, leesh Fiesta Estamos juntos en esto Estas practicando inglés Junto con otras 714.233 personas Wow Yes Yes ¿Cómo se dice sí? ¿Cómo se dice sí? Sí Yes 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 With milk With milk Con leche Bien parceritos With milk With milk Con leche Milk or water Leche o agua Milk or water Milk or water Bien parceritos Pasamos este nivel Selecciona los pares Hola y hello Hello Bien Seleccionamos los pares Yes Yes Tea Tea Milk Coffee Coffee Bien, vamos bien Trabajaste duro, acertaste 10 seguidas Wow Coffee with milk Café Con leche Coffee with milk Coffee with milk Milk or water Ah, vamos avanzando Vamos avanzando Parceritos Espero que les guste Para que aprendan Para que puedan aprender Otro idioma Café con leche Por favor Café Coffee Coffee With milk With milk Milk Please Café con leche Por favor Bien Ahí hubo un error En ese ejercicio En ese reto Y ahí ya lo pude corregir Como ustedes pueden ver Que se puede corregir Cada equivocación Que tengamos Es muy fácil Aprender inglés Traducir Agua Water Please Agua por favor Bien Traduce esta oración With milk Milk Con leche Bien Bien Café con leche Coffee Coffee With milk Bien Ya lo hicimos Está muy sencillo Está muy Muy básico Esta oración Ay La pasamos Bueno Acabamos la segunda lección Bueno No olviden suscribirse Para que puedan ver La siguiente clase Ahí continuamos En la segunda clase En la tercera En la tercera Sugar Tres 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 Tres